Subtail estándar, me gusta esta moto es una maravilla pero la que venimos a ver ¿Cuál es Carlos? Iron 883 la más popular de las que tienen más tiempo en el mercado es una moto que la raza utiliza mucho para personalizar para una moto banquetera oye yo tengo mi touring pero quiero una moto para la ciudad para andar aquí personalizada ¿Si será la más vendida de la marca o no? por el momento no tanto ahorita tenemos por ahí el concepto que es la fat boy o una soft tail o una touring se vende un poquito más va variando la preferencia pero hace unos años esta era muy vendida y aparte todos quieren una de estas aunque ya tengas esta cosota quieres este juguetito es lo que te decía esta moto se presta muy bien para tenerla personalizada para la ciudad para ir a la oficina al trabajo a los mandados en la ciudad está genial ¿Es una buena moto de entrada? a la marca esa es otra perspectiva el hecho de que es una moto con la que te puedes meter al mundo Harley oye quiero aprender es una moto por el peso el tamaño la altura ideal para ella es casi la más económica de la marca para el 2022 es la más económica y esta ya está personalizada de alguna manera esta por el momento la estamos viendo con sus mofles bajamos a ver aquí podemos ver que son Bands & Haines estamos viendo que es un mofle corto el mofle original de Harley llega hasta acá ¿verdad? por allá este se llama Short Short porque es una versión cortita es bastante ruidoso si gustas ahorita la prendemos ok y la tenemos así como para presentarla como opción a que te la lleves ya con sus mofles instalados ¿cuánto cuesta este aditamento? más o menos no te quiero mentir ahorita podemos revisar el documento de estos mofles pregunta ¿es cierto que cuando cambias mofles debes reprogramar la máquina? no si son los puros mofles no ¿en qué momento si debes de de hacer algún ajuste a la computadora? cuando le pones filtro alto flujo bujías de 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 Scream and Eagle que son las que tienen mayor ignición ajá y los cables cuando le cambias eso pues obviamente está entrando más aire hay mayor ignición hay una salida más grande de aire aquí liberas un poco el motor con los mofles abiertos como estos pero al cambiar el filtro y que entre más aire ya hay que empezar a hacer modificaciones porque le estás metiendo algo que no está en su modo original que es más aire eso tendrían que venir a una agencia ¿no? claro si por el que las computadoras que son compatibles para una reprogramación pues solamente Harley ok es un dato interesante le puedes cambiar lo que quieras pero tienes que decirle a la moto te estoy haciendo una modificación sí porque le vas a hacer cambios que no son de la forma original a la moto para que funcione acordeal ya ahora ¿qué nos dices de esta? ¿permanece la Iron? ¿va a seguir? ¿o se va a descontinuar? no continúa para el 2022 Iron y 48 48 en 1200 la 48 ¿no? correcto ok a ver descríbenos esta mecánicamente bueno esta es 883 que es el agachamos para ver el 883 es el centímetros cúbicos igual todas las motos Harley dos cilindros esta en caso de ser es póster como la mayoría o todas más bien todas las es póster de cinco cambios ok solamente brincando a Softail tenemos seis cambios y en delante las Turing y CBOs o las en el caso de la familia nuevas de Panamérica que es un doble propósito tienen seis cambios pero aquí hablamos de cinco con un motor 883 suficiente para andar en la ciudad o incluso si la equipas con lo necesario para salir a carretera también se presta muy bien ¿qué sería equiparla con lo necesario? ¿qué sería eso? yo te recomendaría un windshield un respaldo una parrilla para poder tu equipaje ok aditamentos pero nada mecánico así como está te la puedes llevar vámonos a ti si eres correlón y te gusta bajar un cambio y rebasar de manera sabrosa pues a lo mejor si te recomendaría hacerle el stage one pero si no esta moto te da sin problema 140 y ya va revolucionadita pero si le haces un stage one pues ya ¿qué es eso del stage one? es la modificación de lo que hablábamos los mofles el filtro los cables las bujías más la reprogramación generan el stage one y le das un un plus yo tengo esta versión pero en 2012 me habían contado que estos cambiaron ¿no? correcto cambió la la suspensión ¿no? sí o bueno la amortiguación correcto si te fijas estos son más largos por ende también cambió la altura de la moto este mofle en tu moto es más cortito perdón el amortiguador es más cortito así es es más bajita pero es más delgado y es más dura en este caso esta por la altura y la suspensión que se llama progresiva es ajustable de acuerdo al peso ya de manera que si tú subes un pasajero o mucho equipaje lo indica ajustas de acuerdo al peso y va a ser más suave ¿es más suave la moto que por esto que la mía? sí ¿ya los baches se sienten menos? definitivamente mucho menos ¿qué le calculas en porcentaje un 50% menos? tal vez pero hay una cosa importante que no mucha gente sabe la moto Harley viene como predeterminada predeterminada en una configuración de modo estándar como como si fuese una manera más estable de manejar por si tomas velocidad que es algo rígida la suspensión incluso de tu moto es ajustable ojo con eso puedes revisar en qué numeración traes el ajuste y a lo mejor la traes muy dura innecesariamente ¿viene marcado con números o algo o no? no en el caso de tu moto creo que viene una perilla abajo con la que tiene una herramienta abajo de tu asiento y se ajusta dándole vuelta nada más es muy sencillo abajo del asiento viene la herramienta en el caso que originalmente no viene te la hayan entregado así porque cuando ya pasa de un dueño a otro muchas veces le quitan cosas ya entonces hay que buscarla pero es una herramienta fácil de reemplazar en el caso de que no la tengas y se ajusta de acuerdo al peso y va a cambiar tu comodidad lo voy a checar claro ¿qué más? ya tienes el battery tender esta de ah si vienen con la preparación para que este es el taponcito el otro punta del battery tender es de la misma conexión macho y hembra y el otro extremo de ese battery tender se conecta a la pared de tu casa y es un mantenedor no es un cargador es importante recalcar eso porque la moto no te va a cargar va a mantener si la tienes en buen estado te mantiene la batería para que tú la prendas después de un mes o el tiempo que la hayas dejado para ahí sin problema te alarga la batería también bien capacidad del tanque es igual 12.5 ok tienes luces LED acá atrás ya cambió la versión de tu moto si la mía no tienes estos son luces LED y ya no está el focote de acá atrás es correcto también cambió la polvera tu polvera es hasta por acá con el foco grande así es es cierto aquí tenemos una polvera está recortada es cierto correcto y tenemos luces LED si te fijas tenemos el cuarto en color rojo direccional en ámbar y vamos a primir el stop para que veas la diferencia ya genial porque sigues teniendo el stop la direccional en ámbar y las y las intermitentes es una chulada la reina sigue siendo la misma las medidas de llantas es la misma que en la 2012 si debe ser la misma la verdad es que no estoy familiarizado con la medida pero debe ser la misma porque la configuración de la moto en general no ha cambiado cuál es el color cuál es el color que más piden en la iron precisamente esta esta black denim se llama no o sea el negro mate es un color que no pasa de moda es muy agradable a la vista de Harley una Harley y en este tono pues siempre resalta el negro mate con un estilo agresivo con un estilo sigue estando en 274 más o menos no es 263 900 263 900 qué créditos manejan ustedes está genial porque tenemos en el caso de dos bancos que es Bancomer y Banregio tienen desde 12 hasta 60 meses con el 20% de enganche con qué tasas ahorita están un poquito buenas las diferencias con Banregio están más baratas y en el caso que llegues a del 20 que es el mínimo al 30% puedes subir bajar tu tasa al 9.9 yo tengo un video de la mía en este canal y hay mucha raza que me dice no sé cómo ni cuándo ni qué año no me importa qué año sea pero quiero una Iron y en ese color ¿por qué esta tiene tanto magnetismo? es lo que te comento es una moto que está al alcance de muchas personas financiable de contado en un año que esté más a tu alcance pero el estilo es algo clásico de Harley tú la ves y si no conoces de motos esta es una Harley porque tiene el estilo clásico y aparte tiene algo así como que de maldad ¿no? es para un chico rudo ¿no? entonces ¿qué sigue Carlos? ¿prenderla con estos editamentos? a ver ¿cómo se va? vamos a aprender vamos a esperar no hacer mucho ruido aquí con la raza la prendemos unos segundos para que la escuchen nomás tantito dale vida ahí va la mía se oye de perros esta se oye de leones o sea oye si está fregona la tuvimos que apagar porque si no ya no platicamos si no el concepto del short short es muy ruidoso pero además por la parte que estamos aquí cerrados el eco la locura pero se escucha genial es un modo de seguridad para manejar allá afuera en la jungla del tráfico nos genera un poquito de seguridad porque nos hace visibles el sonido ya no trae lo de la llave también es llave presencia es correcto solamente es llave presencial este es el cilindro solamente para bloquear el manillar y tu cilindro el fob perdón el cilindro el fob solamente es de presencia y enciende la moto bueno ya lo último vamos a ver que tal se me ve la versión esta que hay 2021 2021 la 2022 salió igual verdad si bueno es una sorpresa ya que la presentamos no lo sabemos no lo sabemos no puedo revelar nada pero no seas como un vendedor conmigo dime la neta hasta te ves más guapo me veo más guapo ahí está si notas la diferencia de altura es mucho más alta por ejemplo estoy de puntitas aquí es lo que te digo cuánto calculas que subió buena pregunta son varias pulgadas porque el amortiguero te digo es mucho más largo pero eso te genera una comodidad para quien recomiendas esta motual que mida hasta cuánto preguntan mucho eso mira como recomendación abajo de un 80 porque llegando de un 80 hacia arriba ya puede ser bastante incómodo yo mido unos 72 me queda algo cómodo todavía porque no estoy tan alto pero cuando ya es alguien de piernas largas ya empieza a ser incómodo este no es para ti hay otras lo que pasa es que también depende del uso si tú la vas a usar para la ciudad donde te bajas los pies a cada rato y te subes y te bajas no pasa nada pero si la piensas usar estando muy alto para un viaje largo puede ser incómodo depende para que la quieras es correcto oye bueno ya me voy carlos porque si no me voy a frustrar muy bien pues muchas gracias por atendernos como siempre carlos nos vemos aquí me quedas mirándola un rato muy bien bye bye